Ahora que Facebook ha viralizado el término metaverso, parece que todo el mundo quiere entrar al metaverso o en un metaverso, y esto ha beneficiado a las plataformas de metaverso de cripto, especialmente a los líderes como Decentraland. En este video, analizaremos más de cerca esta sensación del mundo virtual sobre la cadena de bloques de Ethereum. Bienvenidos a Criptomonedas al día, el hogar de la comunidad más informada en toda la Interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. El desarrollo de Decentraland comenzó en el 2015 con una prueba de concepto de dos dimensiones llamada inteligentemente The Rock Edge, la Edad de Piedra. En la actualidad Decentraland es un mundo virtual de tres dimensiones totalmente descentralizada, donde las personas pueden poseer y desarrollar su propia tierra virtual, deambular e interactuar con lo que otros usuarios han creado, así como otras personas. El paisaje puede incluir cualquier cosa, desde escenarios de tres dimensiones estáticos hasta objetos interactivos, edificios, juegos de artes o eventos masivos que atraen a miles de usuarios. El mundo de Decentraland está dividido en pequeños fragmentos llamados parcelas. Cada parcela mide 16 metros por 16 metros, o para aquellos que no están familiarizados con el sistema métrico, eso sería 52 pies por 52 pies, y es la parcela más pequeña que se puede poseer. Cada parcela está representada por las coordenadas X y Y en el mapa y por un token llamado LAND en la cadena de bloques de Ethereum. LAND es un token ERC721, lo que significa que es un token no fungible. Contiene la información de la ubicación del terreno en Decentraland. Si poseen varias parcelas, una al lado de la otra, se pueden combinar para crear una propiedad. En diciembre del 2017, los primeros usuarios tuvieron la oportunidad de comprar terrenos en una subasta llamada TerraFarm Event. Hoy en día, se puede comprar terreno en el mercado donde algunos de estos primeros usuarios han puesto sus terrenos a la venta. Y como en el sector inmobiliario, la ubicación es clave. Pueden esperar pagar un precio mucho más alto por una propiedad si es grande o si está cerca de un centro que ve mucho tráfico, como la Plaza Génesis. Además, algunas áreas grandes se asignan a un tema específico conocido como distritos. La Plaza Génesis es el ejemplo más notable. Sentado en el centro del mapa, es una hermosa plaza virtual donde se puede aprender más sobre Decentraland, su historia, y cómo navegar por ella. Además, se puede ir al mercado y comprar elegantes dispositivos que la comunidad ha creado para vestir a su avatar. Porque, aunque su avatar no entra al mundo desnudo, seamos sinceros, crear un dispositivo portátil único que nadie más tiene es divertido. Con algunas habilidades básicas de programación, podrán mejorar su participación en este mundo virtual e interactuar con otros usuarios, o invitar a sus amigos a una bebida virtual en su casa virtual, a través de la incorporada herramienta de chat. En Decentraland, el mundo pertenece a la comunidad y está gobernada por una organización autónoma descentralizada. Significa que todos en la comunidad pueden participar para votar por las propuestas que quieren adoptar o rechazar. También controlan los contratos inteligentes, como los contratos de lotes, los contratos de propiedad, las vestimentas y los contratos del mercado. La votación de la gobernanza se lleva a cabo en la interfaz de gobernanza de la organización autónoma descentralizada de Decentraland, que es impulsada por Aragon. Decentraland tiene una junta asesora de seguridad que actúa como garante de la seguridad de los contratos inteligentes de Decentraland. Este equipo tiene como objetivo supervisar el trabajo del comité de organización autónoma descentralizada y responder a los informes de vulnerabilidad y errores en cualquiera de los contratos de Decentraland. Además, el consejo asesor de seguridad incluye a cinco expertos en solidez que inicialmente fueron seleccionados por el equipo de desarrollo de Decentraland. El equipo de Decentraland está formado por líderes en ingeniería de cadenas de bloque, informática, capital de riesgo y análisis de datos. Es importante tener en cuenta que Decentraland ha anunciado nuevas asociaciones y desarrollos, como una galería virtual abierta con Sudby, algo que se conoce como un editor portátil. Y también han anunciado la posibilidad de que los usuarios graben y editen videos dentro de la plataforma. Decentraland también se ha asociado con Cyberpunk, Polygon, Akka, Matic y Atari, por nombrar solo algunos. Decentraland tiene dos tokens, LAND, que son las parcelas no fungibles en las que se divide el mundo virtual, y su token nativo MANA, que es un token de ERC-20 que se quema para reclamar la tierra, así como para realizar compras de bienes y servicios, con un suministro fijo de 2.1 mil millones de tokens. MANA fue introducido en agosto del 2017 a través de una oferta inicial de moneda que reunió un poco más de 26 millones de dólares, y su circulación comenzó solo unos meses después. En el momento de hacer esta grabación, el token MANA se vende por 3 dólares, lo que representa un aumento de más de 10.500% sobre el precio de oferta inicial de monedas que fue de 0.024 centavos. Se puede comprar MANA en los intercambios o directamente en Exodus, intercambiándolo con otros activos de criptomonedas. Exodus es una billetera de criptomonedas para su computadora de escritorio o dispositivo móvil, que alberga más de 100 criptomonedas. Con ella se puede almacenar, enviar, recibir e intercambiar sus criptoactivos de forma segura. Decentraland ofrece la facilidad de poder visitarlo como invitado y comenzar a jugar en su metaverso sin tener que conectarse a ninguna billetera relacionada. Sin embargo, esto significa que la experiencia dentro del juego es muy limitada. Todo lo que se necesita es un navegador de Chrome o Firefox. Sin embargo, para experimentar el mundo al máximo, se necesitará una billetera como Metamask o Exodus cargada con algunos tokens de MANA y Ethereum. El mundo de Decentraland es vasto, transversal y ciertamente colorido. Se puede caminar, ingresar a edificios e interactuar con objetos, o se puede abrir el mapa para un salto rápido a cualquier lugar que despierte su interés. Pueden visitar clubes, museos, casinos, parques, ver arte digital, dar un paseo en una noria, escuchar música, el canto de los pájaros o simplemente jugar. Las posibilidades aquí son infinitas y el rendimiento del token es prometedor. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.